¿Es algo que ya habían pautado la semana pasada? Sí, es decir, venimos yo con el Consejo Escolar, venimos ya desde el fin del año pasado viendo todas las problemáticas de lo que hace a la educación, principalmente lo que hace a la infraestructura, algunas cuestiones a resolver, principalmente lo que era riesgo inicio y después lo que tenía que ver con la calefacción. Se hicieron algunas cuestiones en provincia y bueno, tomamos la decisión para avanzar más rápido de poder hacer entrega de este subsidio para cubrir toda la puesta a punto de todos los calefactores. Ten en cuenta que ya venimos con un programa de hace unos años, en el pasado compramos 50 calefactores, el anterior lo habíamos comprado 100, este año compramos 20 calefactores porque ya se van acumulando las compras y ya lo vamos poniendo todos en regla, pero bueno, se requiere siempre un trabajo cada año y bueno, este año es un recurso que está cerca de los 500.000 pesos, en este caso hicimos la entrega del 50% de 250.000 y a medida que avance vamos a ir sacando el restante para que rápidamente todas las escuelas puedan contar con calefacción, que el año pasado también habíamos logrado que todas pudieran contar con gas, que bueno, fue un logro. Tiene carácter de subsidio porque el Consejo Liberante hoy trató el tema, ¿no es cierto?, haciendo el reclamo a provincia para que gire esos fondos. Sí, lo hemos hecho como subsidio, en todo caso si la provincia de Buenos Aires puede destinar fondos para este Consejo Escolar, seguramente los consejeros escolares tendrán otra cartera de necesidades para darle respuesta con ese recurso, bienvenido sean, pero bueno, esto ya lo encaramos desde acá y ya lo vamos a resolver. ¿Ya empezaron las tareas? Sí, ya comenzaron, ya con la semana pasada que nos ponemos comprometidos para el día de hoy, ya el Consejo Escolar había hablado con los contratistas, había hecho los procesos, entiendo, de contratación y que bueno, ya comenzaron, ya hay escuelas en las cuales se están llevando adelante los trabajos, queremos que en trasero de esta semana se pueda resolver completamente.